Bueno, comenzamos hoy lunes con la decepción para millones de personas en todo el mundo. Y es que estaba todo casi listo y a casi última hora se posterga el lanzamiento de la misión Artemis I. Era algo realmente histórico, la primera vez en 50 años que una nave espacial se preparaba para emprender un viaje, Borja, a la Luna. Sí, y era también ese primer paso para eventualmente enviar a humanos a pisar la Luna una vez más. Vamos a conectarnos en este momento en vivo con Vilma Tarazona, quien está en Cabo Cañaveral, Florida, a donde lamentablemente viajaron miles de personas de todas partes del mundo que se quedaron mirando al vacío. Adelante, Vilma, te escuchamos. ¿Qué tal, Borja y Carolina? Pues muchísimas caras largas vimos aquí en esta playa muy cerca de Cabo Cañaveral, donde muchísimas personas habían llegado desde horas de la madrugada y ahora ustedes las pueden ver. Hay muchos espacios ya vacíos porque una vez se conoció la noticia de que la NASA había suspendido por hoy el lanzamiento de la nave Orión a la órbita de la Luna, pues inmediatamente la gente empezó a abandonar las playas. ¿Qué dijo la NASA? La NASA dijo que detectó un problema de fuga de combustible en uno de los motores, el motor número 3 de la nave Orión, y eso los obligó a posponer este lanzamiento. La NASA inicialmente había dicho que harían, si tenían problemas, podría haber un intento de lanzamiento el viernes, y si no, el lunes de la semana entrante, y si no, el próximo año. Pero ojo, eso lo dijo antes de que se presentara el problema de hoy. Así que estaremos nosotros muy pendientes de qué dice la NASA, de cuándo sería el próximo intento de lanzamiento, porque obviamente esta misión va a marcar una diferencia, un hito en la historia de los viajes a la Luna, porque lo que se busca es que Estados Unidos tenga una presencia permanente con sus astronautas en la Luna, y esta se use como un laboratorio de experimentos. Así que nosotros seguiremos pendientes de cuándo finalmente vamos a ver a Orión despegar rumbo a la órbita de la Luna. Regreso con ustedes.